¿Pasa algo, jefe de Rika? No, está todo bien. ¿Está todo bien? Perdón, yo no me quiero meter, pero... no ver a mi pichono grande muy feliz, que digamos, ¿eh? ¿Por qué decís eso, Greta? ¿Por qué? Porque alguien joven, buen mozo, inteligente, que caza pronto y que tiene todo en la vida. O sea, no, anda con esa cara por el mundo, ¿eh? Piénsalo, sí. Bueno, Jenny ya nos arrancó una sonrisa. Bienvenida a Mendoza. La verdad que estoy contenta de estar acá, hace rato que quería venir y bueno, acá me trajeron. ¿Con qué se puede ir a encontrar la gente que no la ha visto siendo unipersonales en el teatro? Bueno, es un show unipersonal que es para toda la familia, para niños de 3 a 80 años. Va, los de 3 que no vengan porque distraen a la gente. En realidad, de 12 en adelante, que no lo sienten adelante, porque, viste, se distraen y... Pero como los chicos me conocen de Floricienta, haciendo Greta, de repente quieren venir. Bueno, pero los chicos de aquella edad, ya estoy monologando, de aquella edad, pero de 12 años para arriba pueden ir. Y es un show donde, de alguna manera, hago los personajes que he hecho, que son Agripita, la madre judía, y un poco es contar partes de mi vida enlazadas, riéndome de mí misma. Digamos, la propuesta es esa, no hablo de nadie, ni de la irrealidad circundante tampoco, sino que, de cuando era nena prodigio, una interacción con el público, que también hago seminarios, entonces los hago participar. Y un poco está basado en que mi mamá quería que yo fuera actriz de Hollywood. Entonces cuento historias, entre comillas, de mi vida. Y bueno, el tema es que las personas que vayan se sienten identificadas porque apunta a la inteligencia emocional de la risa, ¿verdad?, que está basada en reírse de uno mismo con el otro y no de lo que estamos acostumbrados hoy en día mucho, que es la burla y la crítica, ¿no? Como dicen los nenos chicos, el que lo dice lo es. Y bueno, yo creo que yo me divierto y se ríen una hora y pico también la contadora de chistes que hice en lo de Susana. Es decir, todas las facetas mías, digamos, en un collar donde hay un final, un principio. Y bueno, vengo haciéndose bastante tiempo, en forma interrumpida, ¿no? En este taller compartimos la importancia de vivir con buen humor y aprendemos la diferencia entre el humor que sana y el que no. Aprendimos a buscar, encontrar, recuperar y sanar los aspectos rechazados de nosotros mismos. Como decías recién, va a haber niños de todas las edades porque están los niños que te conocen ahora por Floricienta, pero también está mi camada que tuvimos en verano del 98, como estará la camada. ¿Hay distintos niños? También está el niño que llevamos adentro, que lo tenemos hasta los 80 años. Yo voy a cumplir 74 y la llevo bien puesta, la nena. Así que, y Agripita es la nena eterna que llevo adentro. Porque bueno, saber cómo es Agripita. Perdóname, pero esperate que tengo que hacer un llamado muy importante y me deja que lo haga. Por favor. Sí, por favor. ¿Pero qué tengo que descansar? Acá, me esta cosa de acá. Ahora no es más caracalaca, ahora ta, 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 ta. Pero cuando yo era grande era caracalaca. Hola, ¿hablo con la escuela? ¿Me hace el favor me comunica con la señorita directora? Sí, espero, sí. Cuidado, cuidado. Hola, hablo con la señorita directora. Miren, señorita, yo la llamaba para decirle que la niña Agripita no va a poder concurrir hoy a la escuela porque se encuentra enferma. ¿Cómo quién habla? Mi mamá habla. Y eso no está basado en una historia real, ¿no? Sí. Sí, yo tenía Agripita adentro, era muy... ¿Sabés que en realidad el personaje de Agripita vos no habías nacido todavía? Vos no lo viste. No, esa de generación no la alcanzaste. No, esa de generación no la alcanzaste. Agripita era una nena, una especie de mafalda, ¿viste? Rebelde, que siempre era muy contestataria. Y que llevaba como un vestidito cortito, con una peluca y unos lentes. Y en realidad yo me di cuenta, y era muy canchera, ¿viste? Era muy... Y yo me di cuenta que era como una especie de varón disfrazado de nena. Por eso tuvo éxito, porque yo cuando era chica era muy varonera. Iba a la Plaza Zavala en el Uruguay y me trepaba, ¿viste? Jugábamos, los muchachos nos ponían arriba y nos corrían. Y entonces yo digo que por eso, ¿viste? Porque veía así, veía canchera, ¿viste? Eso. Ese es uno de los personajes. Lógicamente, el cerebro, que es un tono que está entre estas cosuelitas, dice, estoy sonriendo, debo estar contento. No todos los días vienen por aquí una chica, chicas tan vanas como tú. Dale, apresente, recuerde cuando era... ¿Qué fue la determinación de instalarse laboralmente en Argentina, de hacer tantas producciones acá? Tantas, bueno, porque nos trajeron a Buenos Aires, estábamos haciendo Telecatapluma allá, en el año 62 debutamos y en el año 63 justo había una fiesta de fin de año, le estaba contando justo a él, y vinieron Blacky, Pinky y Vanegas, que eran productores, y nos recomendaron a la Argentina, y vinimos y ahí nos quedamos. Y entonces estuve viajando como 7 años, cada 10 días a Buenos Aires, Montevideo, a Buenos Aires, Montevideo a grabar, hasta que hicimos Jaujarana, que hicimos la revolución y nos fuimos, y me vine a vivir a Buenos Aires. Y ahora me voy a ir a vivir a Capilla, y no sé a dónde voy a ir a parar, ¿viste? La cosa es no parar. No sé, no, mirá que estás en la montaña y en el bosque y parás, es un lugar solitario, pero vale la pena, no es que haya que correr, el tema es que hay etapas que se van completando, yo decís, bueno, acá ya está, ahora me quiero ir a otro lado. Y como yo vine de Alemania, cuando era chica, en el 38, vinimos con mi familia de Alemania, de Uruguay, se ve que me quedó, entonces me voy yendo, como él que le gusta viajar también, acá está mi productor. Por eso fue la aclaración de que se pronuncia la H, de ahí viene... Geni, 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 exactamente, es un nombre alemán. Y hace muy poquito me enteré que Geni significa Eugenia. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer y que siga el éxito. Encantada, muchas gracias a ustedes.